El ganadero Manuel Valdés Galicia dio a conocer que estarán garantizando un apoyo importante para este sector por parte del gobierno estatal en miras que puede presentarse una fuerte sequía en el país. Gracias. Con esos apoyos para este sector muy importante para la economía de la Huasteca, se va a evitar la muerte de muchos ejemplares que afectaría al circulante de la región. Por imágenes de Cerco Compeán, información de Darío Almazán, El Mañana Multimedios. ¡Gracias!